Hola, yo soy Karo, soy creadora de contenido digital en redes sociales como Insanome y YouTube y hoy junto a la Casa de las Culturas te traigo un vídeo donde te voy a mostrar cómo hacer un vídeo tutorial desde tu smartphone. Antes de empezar te quiero contar que hacer vídeos tutoriales te va a servir muchísimo tanto si ofreces servicios como si vendes productos. Vas a lograr mostrar desde otra faceta lo que haces. Así que te invito a que te quedes viendo este vídeo que ya mismo empezamos. El primer paso para nuestro tutorial es hacer una planificación. ¿A qué me refiero con una planificación? Es simplemente determinar de qué se va a tratar nuestro vídeo. Y además de determinar de qué se va a tratar nuestro vídeo tenemos que saber a dónde lo vamos a publicar. Si queremos publicarlo en Instagram, en Facebook o en YouTube. Esto es importante para poder saber si vamos a grabar el vídeo de manera vertical o de manera horizontal. ¿Por qué es importante esto? Porque los distintos formatos se adaptan mejor a diferentes plataformas. Por ejemplo en YouTube filmar de manera horizontal mejora la experiencia de usuario ya que generalmente las personas ven YouTube con su teléfono de manera horizontal. En cambio por ahí otras redes sociales como por ejemplo Instagram en las historias la ven de manera vertical. O también en Instagram TV. Aunque Instagram TV tiene la posibilidad de que vos gires la pantalla y si no lo hiciste lo puedes hacer ahora mismo. Y la imagen va a cambiar el formato y vas a poder ver este vídeo con tu pantalla completa. Ahora sí ya armada la logística vamos al segundo paso donde vamos a armar nuestro set de grabación. Lo primero y más importante es poder ubicar nuestro teléfono de manera fija. Es decir que podemos ubicarlo en un vaso, en un trípode si tenemos, podemos ubicarlo para que lo sostengan algunos libros. Así logramos que la imagen sea lo más estable posible y no tiene esa vibración de cuando lo sostenemos con la mano. Eso también va a ayudar a que uno pueda concentrarse más en la imagen y no te moleste visualmente. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la luz. No necesitamos tener luces profesionales. Con una ventana con luz natural vamos a obtener un muy buen resultado. Ten en cuenta que lo que estamos buscando con la ventana es que nuestro vídeo tenga una buena luz y que la luz sea lo más pareja posible. Es decir que si decidís grabar por la tarde, por ejemplo, va a cambiar cuando empiece a caer el sol. Así que lo ideal es que lo hagas entre el mediodía y la siesta donde el sol no va a dar ni directo a la ventana ni tampoco va a cambiar y se va a ir oscureciendo el vídeo con el correr de las horas. Ahora sí llegó el momento de filmar y vamos a decidir si nuestro vídeo va a ser hablado o va a ser solamente acompañando con música. Puedes mostrarlo de las dos maneras. Si vos querés, por ejemplo, mostrar algún producto y explicar cómo sirve este producto, lo ideal es que puedas hablar. Pero también podés realizarlo solamente con música o, por ejemplo, si ofreces un servicio o, por ejemplo, algunas clases de baile o das clases, por ejemplo, de yoga, puedes acompañarlo solamente con música sin ningún tipo de problema. En el caso de que decías que tu vídeo sea hablado, te sugiero que utilices los auriculares del teléfono que van a ayudar a que tu voz sea más nítida y también vamos a evitar que se escuche mucho el ruido ambiente. Algo que también tenés que tener en cuenta al momento de filmar es el fondo de tu vídeo y la ubicación tuya frente a la cámara. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que el vídeo se centre en nuestro mensaje y no en lo que está pasando de fondo. Entonces es importante que tratemos de estar ubicados en el centro de la imagen, que miremos a la cámara cuando hablemos y que el fondo esté lo más despejado posible. En el caso de que vos quieras mostrar algo de fondo, por ejemplo, si tenés instrumentos de música que los querés compartir o si tenés algún producto que querés que se vea, está buenísimo que se puedan ver también de fondo. Pero, por ejemplo, por ahí no tener agregados de más porque va a distrar la atención del vídeo. Y como te decía, es muy importante que mires a la cámara cuando estás hablando para que la persona que está viendo tenga la sensación de que la estás mirando cuando hablas. Ahora sí, llegó el momento de la edición y lo vamos a realizar con una aplicación que está disponible para todos los sistemas operativos que se llama InShot. Y les voy a mostrar ahora desde mi teléfono. Como verán, en la primera pantalla nos aparece tres opciones que es crear un vídeo, foto o hacer un collage de foto o vídeo. Lo que vamos a utilizar ahora es la opción de vídeo. Vamos a poner nuevo. Vamos a elegir las pistas que queremos y en la primera opción que nos aparece es lona. Donde apretamos lona nos va a aparecer las opciones de formato que queremos utilizar. En este caso vamos a editar en un formato 9-16 que es el formato de historias. Lo puedo rellenar, entonces tengo la imagen completa. En el caso de que quiero recortar me aparece la opción de una tijera y ahí yo puedo recortar si quiero que empiece más adelante o termine después el vídeo. En el caso de que necesite recortar el vídeo en varias tomas lo que voy a apretar es donde dice dividirse. En dividirse voy a poder hacer una multidivisión como nos aparece abajo una multidivisión que tengo que ir señalando donde quiero cortar y una vez que le doy ok me quedan diferentes partes del vídeo. Entonces si yo quiero eliminar uno cuando toco simplemente apreto en borrar y se corta esa parte que necesito. Esta aplicación es realmente muy generosa porque además podemos agregar filtros, filtros que nos dan por ejemplo más luz y si mantienes presionado puedes bajar la intensidad de ese filtro. Inclusive podemos ajustar el brillo y otras opciones del vídeo que vamos a tener acá abajo. Algo que también es muy interesante de saber es que nos aparece esta doble flecha que significa que lo que toquemos ahí se va a aplicar a todos los vídeos que tenemos editando en esos momentos. También podemos agregar música, que podemos agregar nosotros nuestras pistas, grabar con acá directamente nuestro audio. También la aplicación nos trae diferentes tipos de pistas que son gratuitas y que son libres de copyright o sea que no vas a tener ningún problema al momento de subirlas a las redes sociales. Otra opción es que podemos agregar texto, por ejemplo hola, le damos ok y acá nos va a mostrar la duración del texto en pantalla lo cual podemos extender. Y si ponemos donde dice editar vamos a tener diferentes formas de editar el texto con otras tipografías si queremos que tenga así un formato doble. Una de las últimas adquisiciones de esta aplicación es que nos da la posibilidad de poner transiciones. Por ejemplo si apretamos en el medio entre los dos vídeos que tenemos, nos da la opción fíjense de tener una transición, de que la imagen se mueva de una forma a otra. Muy bien, la verdad es que esta aplicación es muy completa y lo último que tenemos que hacer es simplemente guardar. Elegimos el formato y seguramente nos va a aparecer alguna publicidad para que veamos mientras se renderiza el vídeo que solamente van a ser seguramente 15 a 30 segundos y no te va a aparecer ninguna marca de agua. Así que con eso está listo el vídeo. Ahora que ya tenemos editado nuestro vídeo lo que tenemos que hacer es subirlo a las redes sociales y siempre nos pide una imagen de miniatura. Tanto Instagram como YouTube y Facebook nos piden que publiquemos una imagen miniatura que va a ser como una previa a lo que van a ver en el vídeo. Lo puedes hacer también directamente con InShot desde la parte de editar imagen y si querés le puedes agregar algunos stickers. Como les mostraba anteriormente en InShot pueden adaptar la imagen a los distintos formatos y la tenés preparada. Entonces al momento de subir puedes elegir esa imagen que sea representativa y que sea llamativa para invitar a las personas a que puedan ver este vídeo tutorial. Ahora sí solamente nos queda animarnos. Cualquier consulta me lo pueden dejar en los comentarios. Los voy a ayudar en todo lo que pueda. Muchos éxitos. Muchas gracias nuevamente por haber llegado hasta el final del vídeo y me despido con un beso enorme. Bye.